Filling the blanks with the correct answer. Rellena los espacios en blanco con la respuesta correcta. A. No te olvides la sombrilla y la tumbona para ir a la playa. B. No te olvides la hamaca y el paraguas para ir a la playa. C. No te olvides la crema solar y la pelota para ir a la playa. D. No te olvides el paraguas y el sillón para ir a la playa. Don't forget your umbrella and deck chairs for the beach. The correct sentence is A. In answer A, amaca y la correcanza, bat el paraguas, serves to protect you from the rain. Therefore, it is an acorrectanza. Anse C. Is incorrect because crema solar means sunscreen. An pelota means bol. An nou bol or sunscreen is visible in the picture. Anse D. Is incorrect because paraguas means umbrella. An sillón, armchair. De correct answer is No te olvides la sombrilla y la tumbona para ir a la playa.